A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Pero ya es hora de iniciar mis predicciones, que empecé a calcular desde el momento en que el sol entra en Aries, ya que este me parece el comienzo del año natural. Las continúa hasta el momento en que entra en Libra o poco más, que es la época más activa del año. El resto todavía no lo he precisado a causa de varios impedimentos que no hace falta mencionar aquí. Además, debo señalar otra vez al lector que esto es solo una muestra de lo que pienso tratar más extensamente en años venideros, si tengo libertad y coraje. Mi primera predicción no es más que una vagatela, pero la mencionaré para demostrar que ignorantes se muestran estos embotados pretendientes astrólogos en lo que a ellos mismos les incumbe. Me refiero a Partridge, el fabricante de almanaques. Consulté la estrella de su nacimiento según mis propias reglas y me encontré con que él morirá infaliblemente el próximo 29 de marzo hacia las 11 de la noche de una fiebre rabiosa. De modo que le aconsejo que lo tenga en cuenta y arregle sus asuntos a tiempo. Estamos en el siglo XVIII con Jonathan Swift y estamos con sus escritos subversivos. Un compilado de escritos que para la época no deben haber dejado indiferente a mucha gente. En este texto que acabo de leerles, él juega a que es el Pedro Engel de la época, que era Partridge, un experto en horóscopos y bóvedas celestes, que predecía muchas cosas y le dice usted morirá tal fecha porque mi metodología es mejor que la suya. Y luego inventará todo un mecanismo que ya vamos a ir mostrando para demostrar que efectivamente el hombre ha muerto, aunque él se empeña en salir a la calle a gritar que no ha muerto. Exactamente. Patricio López, buenas noches. Buenas noches. Omar Sarrás, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están amigos? Escritos subversivos de Jonathan Swift esta noche. ¿Qué les ha pasado en el alma? Bueno, el mayor escritor satírico, humor negro, por montones. Y hay que decir que, no sé si inaugura una tradición o la continúa, pero tiene varios textos en esta antología que leímos, como este de cómo solucionar los problemas de la pobreza en Irlanda, que son realmente, ¿cómo decirlo?, tienen un artificio muy destacable que es hacer que la crueldad parezca la normalidad y simplemente describir. Políticas públicas. Claro, más o menos eso. Entonces dice, bien, tenemos gente que no puede mantener a sus hijos, que tiene que mendigar y por eso no puede trabajar, porque tiene que mendigar. Entonces, para el bien del reino, propongo, y ahí va el resultado, 120.000, propongo que de esos 120.000 niños, 30.000 queden como para reproducción, los otros 90.000 sean entregados al carnicero y que se hagan ventas de la mejor carne para los platos. Claro, y para la gente pudiente, entonces, como dice en alguna parte... Ojo, los 30.000 niños que quedan vivos también se le entregan a la gente pudiente, pero se le entregan para que lo formen y les den buena alimentación. Y los otros niños, que no tenían los méritos suficientes para llegar en esa condición, llegaban a la misma gente, pero de otra manera. Claro. Entonces, bueno, ahí dice... Dice en alguna parte, esto será un manjar para los terratenientes que, bueno, ya se han devorado a los padres, entonces les corresponde por derecho, por derecho, también poder comerse a los hijos. Bueno, estamos en Irlanda, siglo XVIII, y hay una tensión interesante también que es política, que es entre los que quieren restaurar a los de Estuardo, que son católicos, y los protestantes. Y esta tensión hace que haya mucho material como para hacer mucha sátira. Bueno, estamos a principios del XVIII, Ana. Principios. Bueno, Alberto se refirió a uno, ¿no? Sí. Omar se refirió a otro, son algunos. Algunos. No sé, Omar decía que era el mejor escritor satírico, yo no sé si ponerle apellido, la verdad es que es una cosa muy rara, porque ahora que estoy en el ocaso de mi vida, y mi cuerpo ya no responde, mi alma ya no vuela, mi capacidad de asombro se ha congelado, mi corazón se ha endurecido, aparece este señor, que es como... Uno no sabe si eres viejo o poderoso. Que es como Maradona dominando el balón con una... o sea, dominando una naranja. Con una naranja, te acuerdas. Claro, es como Ali bajando los brazos y mostrando la cara en algún título mundial, ¿no? Sí. Como Hendrix tocando la guitarra con los dientes. Así es, es de una brillantez apabullante. O sea, escribe... lo de la sátira tiene que ver con una observación, imagino, muy aguda de la realidad, pero yo creo que tiene que ver también con una inteligencia que es tan exuberante... Sí. Que... Que no le sirve la norma. Esto es un juego, es una fantasía mía, ¿no? Pero sí, pero una inteligencia tan exuberante que entre las muchas cosas que puede hacer con eso es jugar, ¿no? Sí, sí. O sea, todo lo que hace con Patric es un juego de una brillantez... Bueno, existen varios. Lo de la mentira en política que yo creo que hay que dedicarle a un bloque completo. La mentira en política y se alía con otros escritores geniales para hacer sus bromas también, o sea, tienen un club. Pero además una broma, dicen, de este nivel. Cuando va a ese reino donde los caballos dominan a los seres humanos. Sí. En donde explica las maravillas de la sociedad dirigida por humanos. Bueno, y está que él, claro, es conocido como por los viajes de Gulliver, que es una gran sátira, pero que ha sido infantilizado, se le ha quitado la carga. Pero es que la mayoría de la gente no sabe que era una sátira. O sea, yo he visto, creo que he leído el cuento, así, mi primer diccionario. Pero más resumido. O he visto la película en el cine. Claro, cortado en pedazos. Sí, hay que... Hay que volver a leerlo. Yo no sé en qué hemos perdido el tiempo estos nueve años leyendo... ¡Huevada! Disculpen, eso no se puede evitar. Pero en vez de leer a Jonathan Swift... ¿Qué se pasó? Bueno, esto de ser el mayor escritor satírico lo dice Pablo Ayarzún, que ha hecho muchas traducciones y muchos comentarios de varios textos que están aquí traducidos en Chile y que pueden ser encontrados. Déjame ver ese libro, Omar, querido compañero del alma. Hay que decir que en tu caso, el origen de la novela satírica... Yo quiero este libro. Está en Petronio. Claro. Que escribió el satiricón. El satiricón, que tenemos que leerlo. Que tenemos que leerlo. Después de esto es una obligación. Después de las obras completas de Jonathan Swift, de aquí hasta que terminé. Hasta el ciclo de 2019. Es que de verdad es muy impresionante. Le estoy poniendo muchos colores. No, 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 para nada. Yo, o sea, de hecho, era tan llamativo que mi esposa pasó de la sorpresa a la preocupación después de que me escuchaba disfrutar, reír, gozar. Una esposa siempre está preocupada de que uno disfrute, digamos. Es una necesidad desde la empresa, digamos. O sea, desde el show de Dino Gordillo en el Festival de Villa, que no te veía reírse tanto. Sí, la verdad es que no lo vi, pero sí, yo creo que lo habría disfrutado. Pero efectivamente a mí me pareció rutilante, porque además no solo la escritura. O sea, estamos hablando de la estrategia real, porque lo que hace con Partridge es real. Es real. O sea, él diseña un mecanismo de lo que llaman en el libro un asesinato en vida del señor Partridge, que es efectivamente un señor que hace horóscopos y predicciones, y es muy famoso, y publica mucho. Agundemos en lo que tú decías, que es como la brillantez de la palabra, que en una parte de ese texto dice, lo mató escribiendo. Claro, lo mató escribiendo. Tomenle peso a lo que estamos hablando, lo mató escribiendo. ¿Qué es esto? Como decía Alberto, este era un señor que publicaba almanaques. Dijerlo que en esa época uno tiene que haber entendido predicciones. Predicciones. Claro, el horóscopo anual, como ahora. Ludovica. Ludovica Esquirro, María de los Ángeles Lasso. De la cual no puedes hablar mal, porque contribuye bastante a tu presupuesto de enero. Aledario. Como Marzarrán. Sí, sí, sí. Pero esto me hizo pensar... No ocupas a Ludovica. No, 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 esto me hizo pensar que debe... Más de alguna botella de whisky no he puesto nada en tu casa gracias a ella. Gracias a Ludovica, sí. Sí, no, lo que yo me hizo pensar es que debe haber alguna situación sociológicamente explicable, porque este año, curiosamente, es el año que menos horóscopos se han vendido, al menos en la librería. Falta expectativa. Sí, sí. Se han vendido muy pocos. Bueno, y correlacionar con las escuelas sobre el futuro. Puede ser. Muy pocos. Está bueno, está interesante. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Incluso Pedro Engel fue a la librería y me preguntó cómo sabiendo sobre... Y le tuve que ser sincero. ¡Oh! Pero él está diversificado, ahora tiene ancestrología, ángeles, minerales, piedras, oráculos. Tiene de todo. Está bien, está bien. Él está seguro. Es un emprendedor múltiple. Bueno, y él inventa este personaje Bikerstaff, ¿no? Que como decía Alberto, era el que iba a poder predecir mucho mejor que Patrick el futuro. Y dice, Patrick va a morir el 29 de marzo. A la 11 de la noche. A la 11 de la noche. De una fiebre rabiosa. O sea, de una espuma por la boca. Subita, claro. Pero no solo eso. Pero fíjense en esto. Patrick era real. Era una celebridad. Y él escribe estas predicciones. Era cercano a los gobernantes. Y se convierte en un acontecimiento público. Entonces, el día 30, además, aparecen homenajes. Que escribió el mismo, además. El mismo. En los periódicos. Una oda, ¿no? Una oda a Patrick. Y le paga a los voceadores de noticias. Que andan diciendo la muerte de Patrick. Y se publican diarios, cartas de testigos. Entonces, imagínense la imbecilidad de que Patrick sale a decir públicamente que está vivo. Claro. Dice, ayer, 29 de marzo, no morí. Aquí es 30, estoy vivo, estoy completamente vivo. Imagínense esta imbecilidad. Sí. Y luego se pone Swift, bajo este seudónimo, ¿no? De Bikerstaff. A demostrar que Patrick está equivocado. Ya está muerto. Que al menos el 29 de marzo estuvo muerto. Claro. Y que es improbable que haya resucitado, por tanto, sigue muerto. Claro. Además, como estos escritores no perduran después de muertos sus escritos, no los dejan perdurar, realmente tienen que morir con los almanaques que escribe. Y además aparece un supuesto noble que escribe una carta contando cómo fue la muerte. Amigos. Amigos de Swift que se alían con el, escritores. Y que ese mismo Patrick le confiesa, antes de morir, que en realidad él malgastó su vida por la necesidad de tener un poco de dinero inventando estas predicciones baratas. Entonces, los argumentos eran del tipo, este señor dice que está vivo, pero yo tengo una carta con un testigo que dice que está muerto. Y este pobre imbécil tratando de demostrar públicamente que está vivo. No, no está vivo. Tal vez resucitó, pero no está vivo. Bueno, y eso... Esto es lo que ha derivado en estos tiempos en la posverdad, pero esta es la posverdad. Claro, no, no. Bueno, eso también es lo que tú decías, Patricio, de que la pluma, de que lo mató escribiendo, curiosamente muestra una realidad cíclica. O sea, las cosas vuelven a ocurrir, porque en el siglo XIX el mayor escritor satírico ecuatoriano que era Juan Montalvo, que escribió Las Catilinarias, que es una obra que incluso un amuno destacó por su capacidad de insultar, que era como un maestro de la capacidad de insultar. Nota al pie, nota al pie. A ustedes que nos están escuchando, empieza la cátedra... ¡No! ¡Solo voy a decir esto! ¡Solo déjense llevar por esta exhibición apabullante! ¡No, no! Solo quiero decir una frase a propósito de lo que tú decías, querido Alberto, que es que Juan Montalvo, este escritor satírico ecuatoriano del siglo XIX, cuando mataron a machetazos al presidente del Ecuador, a García Moreno, que era un conservador, él desde el exilio al que estaba forzado, dijo, mi pluma lo mató. ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! Y los machetazos no valían nada. Sí, entonces la muerte, matar escribiendo resulta a veces. Bueno, esto va a dedicado a todos ustedes, decadentes, que escuchan este programa, que no saben aún quién es Juan Montalvo. ¿Alguien? García Moreno es una calle que está cerca de nuestra casa. Sí, está a dos cuadras. ¿Alguien tiene un tema sobre el asesinato? Chuta, no. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, por si acaso ustedes tenían, pero yo lo delego inmediatamente, pero no, dado que no tienen tema sobre el asesinato, yo tengo el tema sobre el asesinato. Y nos vamos con Cerati, ¿ya? Y su tema es Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Que otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego va a estallar, ahí donde no estás. O los celos, otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer, si no olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. No lo sé, cuánto falta. No lo sé, si es muy tarde. No lo sé, si no olvido moriré. No lo sé, si no olvido moriré. Y otra cosa puedo hacer. No lo sé, si no olvido moriré. No lo sé, si no olvido moriré. No lo sé, si no olvido moriré. Otro crimen quedará sin resolver Toda persona que pasea por las calles se ve obligada a contemplar la inmensa cantidad de excrementos humanos en las puertas y umbrales de las casas desocupadas y a los lados de cada pared abandonada a lo cual el partido descontento, o sea los papistas, los que quieren restaurarlo de Estuardo ha asignado una causa muy falsa y maliciosa Ellos afirman que esos montones fueron depositados allá secretamente por traseros británicos para hacer creer al mundo que nuestro irlandés vulgar come y bebe diariamente y que en consecuencia el clamor de pobreza entre nosotros debe ser falso procediendo solo de los jacobistas y papistas Confirmarían esto mediante la pretendida observación de que un ano británico está más estrechamente perforado que uno de nuestro propio país y de que muchos de esos excrementos rigurosamente inspeccionados semejan un copete coronado por una punta, como un cono o pirámide siendo distinguidos fácilmente de los irlandeses que descansan mucho más llanamente y con menor continuidad Comuniqué esta conjetura a un médico minente bien versado en esas profundas especulaciones quien ante mi súplica tuvo el gusto de experimentar con cada uno de sus dedos introduciéndolos en los sanos de diversas personas de ambas naciones y declaró que no pudo encontrar entre ellos la diferencia que esa gente mal dispuesta alega por el contrario, me aseguró que el mayor número de cavidades estrechas era de origen irlandés Menciono esto solamente para mostrar cuán listo están los jacobistas para agarrarse de cualquier cosa con tal de expresar su malicia contra el gobierno Casi había olvidado agregar que mi amigo el médico pudo, oliendo cada dedo distinguir al excremento irlandés del británico y no hubo más de dos errores en un centenar de experimentos sobre el cual piensa publicar muy pronto una erudita disertación Estamos leyendo escritos subversivos de Jonathan Swift esta noche Que es un título de la compilación Exacto No es que él le puso escritos subversivos Es muy poco elegante escritos subversivos para alguien como Jonathan Swift Jamás habría puesto una cosa así como Soy un subversivo No Ni siquiera puede que haya existido el tema Algunas reflexiones Con todo respeto por los subversivos La palabra subversivos es muy vulgar para Swift Sí, sí Es difícil dimensionar Ojo, Jonathan Swift pertenece a un movimiento Que es muy importante en la historia Que se llama la República de las Letras Así es Es uno de los miembros del movimiento El movimiento es mucho más fuerte en Francia Pero en el Reino Unido también había llegado Sobre todo porque no olvidemos que Además los irlandeses en esta cosa conflictiva con los ingleses Muchas veces miraban a Francia Y le copiaban algunos de los elementos Y estaba en boga La República de las Letras Es un movimiento literario Obviamente Pero además un movimiento Que tiene influencia política Porque son los que empiezan a publicar los periódicos Los que empiezan a divulgar ficciones Y en el marco de esas ficciones O la crónica periodística Que era muy sofisticada por entonces Y donde había que imprimir Que era un arte caro Y por lo tanto había que ser meticuloso Cuidadoso con lo que se imprimía Y en ese contexto empiezan a ser un poder real De hecho gran parte de los momentos de desestabilización De los reinos Y fundamentalmente el francés Deriva de la presión Comillas De los medios de comunicación En ese momento más bien libertarios Que manejados por poderes Pero y nosotros ¿Cómo podemos llamarnos la República de las Letras? Nosotros nos llamamos la República de las Letras En homenaje Tenemos que hacer más En honor Y por tanto Estamos en deuda Pero nacimos en deuda Esta es una época que nació en deuda Y la gracia de la época Es que terminará con más deuda Solo que nacimos con una deuda De carácter conceptual Intelectual Y vamos a terminar con una deuda De carácter monetario Bancario Bancario Vamos a bancarizar nuestra deuda En esa época también Ahora que estamos hablando de satíricos Puede haber sido contemporáneo O un poco anterior Gargantúa y Pantaruel Ravelé Claro Que también Que también son de este humor desbordado Satírico Sí, el Bueno, hay una parte donde Swift A propósito de los insultos Que le prodiga Patrick Dice que En realidad no lo está insultando a él Sino a la República de las Letras Exacto Y por lo tanto se refiere Al poco sofisticado estilo De escritura de Patrick Y claro Lo interesante de lo que describe Alberto Es como en una época de la historia de la humanidad Y en una sociedad específica Y no vamos a hacer asociaciones espurias La reivindicación política Se hace a través de la profusión del conocimiento De la profusión del saber De las artes De la creación Y uno piensa en tiempos como estos En los que abunda tanta información Pero falta tanta sofisticación De si no sería necesario Refundar un movimiento con ese propósito Porque claro Todos tenemos una dimensión política Y tenemos una mirada más o menos tradicional De lo que es la política Pero a veces Pretender que Que la gente esté enterada Que el pueblo sepa Como decía la canción de Piero Que el pueblo piense Es probablemente Uno de los objetivos más revolucionarios Que se podrían Pretender Pero bueno No hay movimientos Que traten de entrar A la transformación social A través de esa vía Probablemente hoy Como en ese tiempo Pasarían como unos excéntricos Pero sin embargo Sospecho que podría ser Estamos en la etapa Incluso anterior Que es la etapa En la cual nosotros Tratamos de reconquistar la memoria Que es una cosa Que es un elemento básico Para poder venir con lo siguiente Pero esta capacidad satírica Tiene una ventaja Que es desnudar Las lógicas Con las que operan las sociedades Justamente en la sátira En la exageración En la exageración No payasesca Porque esto no tiene nada Ni un ápice De un escrito de Swift Que tenga algo de payaso Que es un poco distinto A los satíricos franceses Que tienen esta cosa Un poquito de payasada Ajá Pero en cambio aquí Es todo muy elegante Muy fino Con Thomas de Quincy Diciendo el asesinato Como una de las bellas artes Y cosas así Entonces Estamos hablando De esa sofisticación Pero esa sofisticación Tiene representantes De nuestra época Pero son muy parciales Por ejemplo Yo creo que hay un tema Disculpen la intromisión De una cosa tan vulgar Y pedestre Pero hay un tema De los prisioneros Que es Corazones Rojos Que es un tema Que es satírico Es un tema que desnuda Todo el patriarcado Supuestamente Vanagliándose de él Sí, es una gran canción Es una canción Que es una canción esencial Para un movimiento De gratis feminista Por ejemplo Pero está hecha Justamente diciendo Todo lo contrario Y en esa sátira Se desnuda Toda la operación Que implica culturalmente El patriarcado Entonces Esa potencia Que tiene la sátira No la tienen Otros registros Que cuando uno empieza A la dimensión analítica De separar los elementos Se pierde La potencia De la operación cultural En el fondo Sí, claro Claro No, es tremendo Tremendo Bueno Vamos a seguir Porque hay que hacer Una pausa Sí, tenemos Estamos en justo Es que yo Nunca organizamos Los bloques Esta cuestión Siempre es espontánea Y siempre se nos va El tiempo Habrá que decir Como se nos ha ido La vida Digamos Absurdamente Todo el tiempo Sin tono ni son Pero si por alguna vez Tomamos el control De algo Así como alguna vez Tomamos por algunos meses El control De las empresas Sí, sí Yo quería Y todavía lo pagamos Dedicarle un capítulo Al ¿Cómo se llama? El arte de la mentira política Un bloque Al arte Sí De la mentira política Yo puedo Proponer una canción A ver Usted puede hacer lo que quiera Usted lo propone Usted Los escritos Se llaman subversivos O eso es lo que le pusieron Entonces Vamos a buscar El himno de Liga Músicos irlandeses Pero no pensemos En tipos cool Poceros Que son los primeros Que tal vez Se nos vienen a la mente Sino que estoy recordando En este momento Nada menos Que a Shinedo Conor Que el año 92 Veinte años antes Que acá Ya dijo Lucha contra el real enemigo Rompiendo la foto Del papa en televisión Del último papa real Exacto Y que cambió la canción Que estaba cantando A capela La letra Que era de Bob Marley Ward Que si estamos en guerra Mientras haya racismo Estamos en guerra Mientras haya Diferencias de clase Pero también ella Reemplazó Y metió Estamos en guerra Mientras haya Abuso infantil Entonces ya ella El 92 Rompió la foto Por el encubrimiento De la iglesia A los abusos Contra menores Y eso le costó La carrera Bueno Yo quiero recordar A Shino Conor Que hizo un acto Subversivo Con Nothing compares To you Pero por qué ponen Esa canción Que Es de Originalmente Es de Prince Y que ella canta Y es preciosa Muchas gracias Lo que pasa es que Yo todos los jueves Tengo una sección Donde entre otras cosas Envestimos contra el amor romántico Ah Pero bueno Habrá que aceptarlo Por un minuto Bueno Vamos con Shino Conor Y volvemos rápidamente Al tercer bloque Nada se compara a ti Lo que pasa es que No se compara a ti No se compara a ti Gracias por ver el video 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 ¿Uno podría decir entonces que Tonka Tomisich es una obra borgiana? Yo creo que el personaje que pone Borges en el cuento que es el que cuida al Aleph es un poco el creador de todo esto El tipo que quiere preservar el Aleph a toda costa es el creador de Tonka Bueno, lo que hace en este artículo que es una reseña una supuesta reseña sobre otro libro que se trata sobre la mentira sobre la mentira política por eso decía Alberto esta manera de escribir que llega a unos niveles de genialidad porque para poner sus propios puntos él escribe una reseña sobre un supuesto otro libro que es el de la mentira política que es de un amigo de él que es un amigo de él ¿Para qué se va a dar el trabajo a escribir el libro? Le hace la reseña Le hace la reseña Le hace la reseña y claro y en cinco páginas resume Bueno, tiene que ver con la política pero en realidad tiene que ver Lo declaras muerto además Sí, lo declaras muerto Y yo creo que esto está escrito antes que ese año Es altamente probable Sí, porque es más o menos cercano a la muerte del mismo Ah, puede ser Mira, de hecho se cita a sí mismo El capítulo de John Bull donde se recomienda que todos los niños de ojos azules sean educados en la depravación se atribuye decididamente a Swift Sí, es un juego permanente Pero bueno, lo que hace aquí es un juego entre la verdad y la mentira Entonces, a propósito de la sátira de la que hablábamos lo que él termina planteando es que la mentira requiere arte requiere virtud y que la verdad no que la verdad es vulgar porque bueno si la mesa es azul y tú dices que la mesa es azul no radica en eso ningún tipo de mérito Tal vez por eso a nadie le interesa la verdad Claro Entonces, lo que él plantea entonces es la no lo dice tan explícitamente pero yo diría la superioridad artística de la mentira por sobre la verdad en primer lugar pero luego eso trasladado a la arena de la política y a la arena del bien común donde él plantea las razones por las cuales la mentira puede ser la mejor solución para el pueblo Sí, claro y la verdad la verdad la verdad es que el ritual de la política está lleno de mentiras o sea el primer mandatario ¿no? que es el primer mandado Claro alguien puede creer el primer mandato será del empresariado de los grupos económicos pero no del pueblo luego esto de los servidores públicos ¿no? no se humilla como dijo Ricardo Lago no se humilla quien pide por la patria imagínense eso ¿no? y podríamos seguir no quise hablar específicamente del expresidente Lago cada cierto tiempo aparece en mi cabeza como puede aparecer cualquiera Candy ¿no? no sé el ni alude a la mentira en absoluto no, claro claro pero está lleno de cosas que si no existieran así como existen harían insoportable el contrato social entre representantes y representados o sea todos sabemos que los políticos son ladrones no lo estoy diciendo digo como el imaginario ¿no? o sea está extendido aquí todos los políticos son ladrones pero acto seguido cuando te encuentras con el individuo salvo que no sea objeto de una acusación concreta tú necesitas creer que es un tipo que tiene una mirada de Estado que está por arriba tú no ves al senador como un tipo que está ahí por ambición por conveniencia personal por traiciones lo ves como un senador y necesitas que él contribuya desde ese lugar a la construcción del bien común donde probablemente no digo en todos los casos pero el bien común en el imaginario de su manera de proceder y vivir es completamente la mentira necesita también del crédulo por supuesto alguien que le quiera creer la circulación el contrato social está lleno de mentiras lleno por lo tanto esto de absurdo tiene poco por supuesto Nietzsche decía que la verdad es una mentira a la que estamos acostumbrados esta semana tuvimos ocasión de ver un texto escrito por un diputado de la república un hombre atrapado en un hemiciclo que ha hecho interesantes aportes y sobre todo muy interesantes entrevistas en prensa y él escribía bueno varias cosas pero lo más interesante era que a propósito de lo que tú decías cuando firmaba ese documento que tuve el gusto de leer decía su nombre decía honorable diputado pero él había hecho un pequeño guiño un pequeño detalle que parecía permitirle a él distinguirse de sus colegas subrayó honorable muy bien muy bien honorable honorable claro exactamente podría haberlo puesto en negrita también podría de hecho me va a fijar capaz que esté en negrita no me doy cuenta pero 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 es interesante bueno viene muy cerca la recomendación siempre es mejor como Swift inventar un personaje que lo diga pero este es el momento para hablar de cosas honorables que tengamos garantías de aquello y para eso tenemos una dirección que darles anótenla ya primero sin saber incluso qué es José Perro Alessandre 94 salida del metro Chile-España exactamente al fin al fin a una cuadra de la plaza Ñuñoa justo en una esquina fundamental en el transporte de la de la comuna de Ñuñoa en ese lugar habita no solamente está no solamente existe habita duerme come sufre sueña sueña ante todo no se humilla porque vive por la patria hace crónicas una librería una librería y su sótano y en esa librería que se llama clepsidra recordemos que clepsidra significa ladrón de agua que es lo que llamamos el relojito que nosotros llamamos de arena originalmente era de agua que tiene fe en el tiempo clepsidra ladrón de agua mira claro escleptohidra hidra mira pereyoma ahí va un clepsidra oh dios mía una clepsidra ambulante que te has contagiado de swift que rapidez swift que rapidez swift descontagioso para bien de la humanidad y ahí usted puede encontrar a jonathan swift a tomás de quincy a pope pero también puede encontrar todo lo que tenemos tenemos en la mano por ejemplo la semana a manuel rojas tenemos muchas cosas y están allí en librería clepsidra está ludovica también también está ludovica libreriaclepsidra.cl y está el libro este que contabas Omar el del profesor Pablo Yarsun profesor de nuestra universidad de lengua estilo y conversación y vagatela brillante Pablo Yarsun sí brillante y tiene 3 o 4 libros dedicados a swift mira sí y tienes más libros de swift sí sí así que pueden asistir a librería clepsidra pueden ver en la página web en facebook en instagram está librería clepsidra en todas partes y pueden entrar a la página y usar el carrito de compras además o pedirlo para ir a la librería o solicitarlo para que se lo consigan en algún lugar del universo existente así es me parece fantástico el último tema estamos terminando el tercer bloque el último tema sí esta canción se llama de un mundo raro ¿no? tiene que ver con estas construcciones aparentemente absurdas pero llenas de verosimilitud de asertividad de swift la versión de John Manuel Serrat eso cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir di una mentira di que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré que llegué de un mundo raro que no sé del todo que triunfe en el amor y que nunca he llorado cuando te hablen de amor y de ilusiones gasta todo el capítulo undécimo en una cuestión simple una mentira será mejor contrarrestada por la verdad o por otra mentira el autor dice que considerando la vasta extensión de la superficie cilíndrica del alma y la gran propensión a creer mentiras que caracteriza la generalidad de los humanos en los últimos años cree que la contradicción más apropiada para una mentira es otra mentira por ejemplo si se informa que el pretendiente estuvo en Londres uno no debe desmentir esto afirmando que nunca estuvo en Inglaterra sino que debe asegurar como testigo presencial que el pretendiente no llegó más lejos que en Greenwich y de allí se volvió de ese modo si se divulgara que una gran persona está muriendo de alguna enfermedad usted no debe decir la verdad que está sana y nunca tuvo semejante enfermedad sino que se está recobrando lentamente de ella así hubo no hace mucho un caballero que afirmó que el tratado con Francia para importar la pobreza y la esclavitud en Inglaterra fue firmado el 15 de septiembre a lo que otro respondió muy juiciosamente sin oponer la verdad a esa mentira no que no había tal tratado sino que para su seguro conocimiento todavía quedaba en ese tratado muchas cosas que arreglar Jonathan Swift en el arte de la mentira en sus escritos subversivos efectivamente bueno hemos llegado al último bloque de que más podemos digresiones varias puedo leer un capítulo más un capítulo o sea que son estos no 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 una reseña del capítulo ese es un programa de Patricio Bañado donde lee los capítulos completos es verdad es una radio amiga es una radio que aceptamos disfrutábamos disfrutábamos cuando leía el manual de Carreño el cuarto capítulo está dedicado enteramente a esta cuestión pertenece solo al gobierno el derecho a acuñar mentiras políticas el autor que es un verdadero amigo de la libertad inglesa se pronuncia por la negativa y refuta todos los argumentos de sus contradictores con gran agudeza dice que como el gobierno de Inglaterra posee ingredientes democráticos el derecho a inventar y difundir mentiras pertenece en parte al pueblo cuya obstinada adhesión a ese justo privilegio ha sido lo más conspicua y brilló con gran lustre en los últimos años que muy frecuentemente sucede que al buen pueblo inglés no le queda otro remedio para demoler a un ministro y un gobierno que lo tengan fastidiado que el ejercicio de ese indudable derecho que la abundancia de la mentira política es un síntoma seguro de la verdadera libertad inglesa y que si los ministros usan a veces instrumentos para sostener su poder no es sino razonable que el pueblo emplee los mismos medios para defenderse y derribarlos excelente oye quiero dejar una pequeña mención a este reino dirigido por caballos ah sí que yahoo que yahoo de ahí pues que venga yahoo es cierto bueno y ahí Gulliver relata el extraño mundo del cual él proviene un mundo que es gobernado por los seres humanos entonces dice Gulliver dije que había entre nosotros una sociedad de hombres educados desde su juventud en el arte de demostrar mediante palabras intencionalmente multiplicadas que lo blanco es negro y lo negro es blanco según como se les pague de esta sociedad el resto de la gente es esclavo por ejemplo si a mi vecino se le antoja una vaca contrato un abogado para demostrar que tiene derecho a sacármela yo debo contratar entonces a otro para que defienda mi derecho porque va contra todas las reglas de la ley que un hombre se le permita hablar por sí mismo en este caso yo que soy el verdadero propietario cargo con dos grandes desventajas la primera que habiendo practicado mi abogado casi desde su cuna la defensa de la falsedad se halla completamente fuera de su elemento cuando debe abogar por la justicia como si se tratara de un oficio antinatural lo intenta siempre con gran torpeza cuando no con mala disposición la segunda desventaja consiste en que mi abogado deba proceder con grandes circunloquios de otro modo sería reprendido por los jueces y aborrecido por sus colegas como si rebajara la práctica de la ley por lo tanto tengo solo dos métodos para conservar mi vaca el primero consiste en sobornar al abogado de mi adversario mediante una doble paga entonces traicionará a su cliente insinuando que este tiene la justicia de su lado el segundo medio consiste en que mi abogado haga parecer mi causa tan injusta como le resulte posible admitiendo que la vaca pertenece a mi adversario si esto lo hace con habilidad comprometerá verdaderamente el favor del tribunal en vez de hacer una novela de realismo social mostrando la carga que tiene el pueblo lo que sufren los trabajadores simplemente dicen la forma de hacer las cosas es esta esta es la forma de hacer las cosas compañeros yo he estado en reuniones sobre todo en mi época de prestaciones privadas en que estaba en una reunión en una mesa presentando alguna investigación entonces de repente alguien decía ¿y quién sale perjudicado con esto que estaríamos haciendo? nadie ¿y por qué lo haría entonces? bueno porque usted va a salir más beneficiado que otros pero no hay manera de producir algún perjuicio esto es una escena real aprovechemos aprovechemos ¿cómo vamos a estar en esto? y a propósito de ironía sobre este tipo de cosas debo decir que el señor Swift dice que Venus una hermosa señora de buen carácter era la diosa del amor y Juno una arpía terrible la diosa del matrimonio y que ambas fueron siempre mortales enemigas bueno había que aprovechar un sábado a la noche un pensamiento para animarse de hecho tiene muchas frases contra el matrimonio dice ¿qué hacen en el paraíso? no lo sabemos ¿qué no hacen? si no fue informado explícitamente ni se casan ni son dados en matrimonio bueno déjenme decirles algo este libro es de lo más brillante que he leído en mucho tiempo y hay que leer bueno hay que leer hay que meterse con los viajes de Gulliver y ver la parte política aparte del mercurio que es como Jonathan Swift es la aplicación sin explicitar la fuente bueno nos vamos muchísimas gracias ha sido un placer como siempre dice que quedan 3 minutos 3 minutos ¿qué hacemos en 3 minutos? ah pero en 3 minutos podemos leer todavía podemos encontrarnos con Gulliver informa sobre la aristocracia un día mi amo habiéndome oído mencionar la nobleza de mi país me hizo un cumplido que yo no pretendería merecer él estaba seguro de que yo debía provenir de alguna familia noble porque superaba por mucho en aspecto color y compostura a todos los yajús de su nación aunque parecía fracasar en cuanto a fuerza y agilidad lo que podría achacarse a mi medio de vida diferente al de aquellos otros brutos además yo no solo estaba dotado con la facultad del habla sino también con algunos rudimentos de razón hasta un grado que para lo que él sabía resultaba prodigioso le agradecía su honor la buena opinión que había concebido de mí pero le aseguré al mismo tiempo que provenía de la clase baja de padres sencillos y honestos que apenas fueron capaces de darme una educación tolerable le dije que la nobleza era entre nosotros una cosa totalmente distinta de la idea que él tenía de ella que nuestros jóvenes nobles son educados desde la niñez en la araganería y la lujuria que tan pronto como la edad se le permite consumen su vigor y contraen odiosas enfermedades entre mujeres lascivas y que cuando ya están casi arruinados se casan solamente por amor al dinero con alguna mujer de cuna humilde personalidad desagradable y constitución enfermiza a la que odian y desprecian que los productos de semejantes uniones son generalmente niños escrufulosos raquíticos o deformes razón por la cual la familia raramente se prolonga por más de tres generaciones al menos que la esposa se cuide de proveerse de un padre sano entre sus vecinos o domésticos con el fin de mejorar y prolongar la casta o sea que un cuerpo enclenque y enfermo un magro continente y una complexión cetrina son las verdaderas señales de sangre noble y una apariencia saludable y robusta resulta tan oprobiosa para un hombre de calidad que el mundo deduce que su padre real fue un mozo de cuadra o un cochero las imperfecciones de su mente corren parejas con las de su cuerpo se trata de una mezcla de mal humor somnolencia ignorancia capricho sensualidad y engreimiento muy bien incluso sugiere algo recuerdo un poco a Sade era algo no maravilla están todos aquí hay un prólogo de Sade eso es cierto pocos 90 años después yo quiero hacer una campaña para promover a Jonathan Swift en todos los veladores de la patria en todas las piezas de centro voten todos los libros que haya y por favor obras completas de Jonathan Swift primera política pública de lectura cuando lleguemos al poder o sea nos vemos Patricio López Omar Sarrás nos despedimos Alberto Patricio muchas gracias un abrazo a todos la próxima semana con Lanchas en la Bahía de Manuel Rojas buen fin de semana Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos ¡Gracias! 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 Gracias.